Hacen una de dos y para nosotros es un placer recibirlas a las dos, a la uniceja y al C. ¡Bravo! ¡Opa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Viene una sola! Ahí está, hice muy rápido. ¡Hola! ¿Cómo andás Andy? ¿Qué es la chiquita que está Andy? No, no es Andy, es Camila Reisman. ¿Quién? Camila Reisman. Un gusto. Ah, bueno, hola. No son dos. Perdón, Uni, Uni, yo anuncié a dos, no a Uni. Ah, no, no sé, se fue, se retiró, yo no la vi. ¿Cómo se retiró? Se retiró de acá. Se retiró de acá, ella dijo, me voy, me voy y se fue. ¿En serio? ¿Y a dónde? Porque ella es así asquerosa. ¿Cómo asquerosa? No, no, no. No sé dónde fue. Está en la cocina. ¿Quién es ese? Allá está. No, 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 está de nuevo. Todo traído de un conentincón. ¿Quién está vendiendo ropa? O sea, esto no es vangallo. No, 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 está todo bien. Es legal esto, yo no me voy a tener problemas. Por supuesto, como la maringuana. Es tipo, claro, esto es, esto está todo, o sea, lo traje en mi valija. Vangiendo ropa. ¿Cómo es la? ¿En qué sentido? Pero te quedaría lindo. Esto me da 15 dólares. No, y a ver, muéstrame otra, otra. ¿Qué es lo que te coló no me gusta mucho? Mirá, después tenés este. ¡Ay! Está preciosa. Te va a quedar un poquito grande. Y a Montelongo. Esto para Montelongo. No, estoy chica. Bueno, lo adaptamos. Está bien, bueno, y todo. Con hombreras. ¿Verdad? Todo de conentico. ¿Verdad? Ay, bueno. Alcira. Alcira. 50 dólares. ¿Eh? Todo bien. Claro, el silenio era todo baratito, todo baratito. Alcira. Traída en el exterior. Alcira, todo bien. Todo bien, pará, 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 pero no muestres todo. No muestres todo. Ah, se puede. Veníte. Seguro que te compran, seguro que te compran. Veníte porque capaz... Pará, pará, lleva esta porque esta la veo a Lula. No, no hay problema. Yo puedo conseguir talle todo. ¿Estás haciendo? Capaz que le puedo comprar algo a Cuca de regalo. Me está haciendo pasar vergüenza. Venga, venga. Me está haciendo pasar vergüenza. Veníte para acá. Veníte ni ver. Pero recién empezaron a tragar la vacina. Disculpa, con permiso. Adelante, Alcira. Hola, Alcira. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te conocía vos? Encantada. Deliciosa. Ay, dada. Igualmente. No sé si me siento por acá. Sí, por favor. Pónete cómoda. Estoy toda mojada porque lavé el buzo y no lo pude secar. Pobre. ¿No te agarra humedad cuando lo lavás y no lo secás bien? Y agarró, justamente, agarró. Viste que se siente. Qué linda. Gracioso. Qué linda la vida. Estaba comentando que él estaba hoy, traje, bueno, porque viene en el exterior. Ajá. Y bueno. A mí me interesa lo que trajo después. ¿Ah, sí? Sí, lo que... Estaba, mirá, esta no sé si... Esta te puede quedar linda vos. Ella se la vendió a... No sé si tú no la llevas, de pronto se la vendo a ella. Alcira, pero que sos multifacética, tenés como muchas profesiones. Sí, tengo que descontar el pasaje. Claro, porque viste que está caro acá. Ah, claro. Entonces aproveché y dije, bueno, me compro unas cositas con Anding Gun, ¿verdad? Y claro, que igual es en Connecticut, pero vino de Miami. Ah, muy bien. O sea, es que es como ropa de Miami. Exacto. ¿Y qué hacías en Connecticut? Y bueno, trabajaba en una fábrica de escobilla de waterclaw. Ajá. Sí, es de todo tipo. Ajá. ¿Y estabas legal? O sea, trabajaba... ¿Sabes, chiquita? No te puedo creer. ¿Maluma? No, ¿cómo Maluma? ¿Qué Maluma? Ojalá. ¿Maluma? En Rambay. Camila. No te puedo creer. Ay, no te puedo creer. Ay, decime que me trajiste algo especial para mí. Ay. Yo te juro que esto es como para vos. Ay, a ver. Ay, a ver. Es un poco caro ese, pero mirá. Ay, qué lindo. ¿Mirás un regalo? Bueno, estoy vendiendo. Pero uno. Estoy vendiendo. Uno. ¿Cuánto? Ay, mirá, solo porque sos Maluma. Malumán. Malumán. Sí, Malumán. Sí, ¿en qué andas vos? ¿Vos sabés que yo te seguía todos los videos? ¿En aquí? ¿En todo? ¿En todos? Todo de allá, de Inconenticum. Yo me diría que este... Se hace la alcahueta esta. Uy. Bueno, bueno, bueno. Pero es verdad. Está bien. No le creas nada. Es verdad. Estamos concentrando la entrevista de aquel lado. Perdón que te dejamos lado. No, pero ella no le crea lo que dice. Después critica por atrás. Nada más. ¿Vos sabés que Alcira es falso? Después habla por atrás. ¿Es falsa Alcira? Exacto. No te preocupes. Ya te voy. No sé que decía algo malo de mí. A mis espaldas. No, de vos no, pero del resto. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron ustedes? Mal. Se conocieron mal, evidentemente. Sí, nos obligaron a estar juntas en esta obra. Les aviso por la duda. No le miren mucho fijo a los ojos porque mañana te pasa algo. No, no digas eso. ¿Qué te pasa? ¿No ves que es mala? Nos obligaron a Alcira y me dijeron, tengo a alguien para que trabajes con ella. Es bárbara. Y me trajeron a esto. Disculpame, ¿tú? En vez de con alguien normal. ¿Tú te querías dar una noticia acá? ¿Qué noticia? ¿Te enteraste? Ay, no, tengo miedo. ¿De qué? ¿De qué? Te despidieron. ¡No! ¿Qué? ¿Eso que es un telegrama? A ver. Muy bien. ¿Esto es real? ¿Puedo chequear? ¿Es real? Unicef, ¿a usted está fuera del espectáculo? No. Y sí, jodió tanto, jodió en tanto. No. Es falso, ¿verdad? Me despidieron. Está despedida. Y sí, estás totalmente... No, esto está escrito. Mirá, acá no está firmado bien, Tomás. ¿Sabés qué te pasa? No, pasale, pasale. Ella está firmada totalmente en legal. ¿Sabés lo que pasa? Hagamos una mediación. Hagamos una mediación. ¿Qué? Es falso. Hagamos una mediación porque a mí me gusta verlas juntas, me gusta... Sí, pero Finquenredo no se te va a dar. ¿Por qué? Porque no, o sea, yo me sentí, te digo, sinceramente, te digo, yo sentí una total falta de respeto que cuando yo vuelvo en el país, ¿verdad? y a mí me obligan a trabajar. No se ponga. No se ponga. Pero es eso que se pone. Con una chica... que tiene la espía peluda. Pero escúchame, vos me conoces... Ustedes me conocen a mí, ¿eh? Sí, claro que te conocen más. Háblenle bien de mí. Es buena. Háblenle bien de mí porque no saben. Tienen un problema con la ventilación, pero es buena. Lo que pasa es que no queda lindo. ¿Eh? No queda lindo. Ah, no, porque tu cabellera está... Yo me metí con vos. Bueno, te estás metiendo. Yo con eso sí. Fingeredo. ¿De qué lado estás vos? No, yo te voy a decir una cosa. A mí sí me hace muy difícil porque yo lo voy a confesar. ¿Sos bisexual? No, pero... ¿Qué va a confesar tú? Me gustas mucho. ¡Opa! ¡Ay, no! Entonces... Me rompe, pero... Yo no me quiero interponer en ese C12. A mí hace un año me dijo lo mismo. No, no, no. Oye, yo no tengo problema. Hace un año. Más variado, más lindo, está lindo. Bueno, bueno. Entonces podemos hacer una de tres. Muy cortina. En vez de una de dos, podemos hacer una de tres. ¿Cómo vino? ¿Cómo estuvo Miami? Pero podemos elegir otra para la tercera. Porque si por elegir, elijo en Rombay. Para estar de fiesta. Es chiquita, por favor, es chiquita. No la metan en esta. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto año tenés? 22. Ya está. Ay, qué fina. No tan chiquita. Escuchame, esperá. ¿Cómo está el chico? ¿Qué va a preguntar? ¿Cómo está el chico? Está en Connecticut. Pero la entrevista te la tenemos que hacer nosotros a vos. A vos, a vos. Pero bueno, pero ella es más famosa. Está perdida. Ella es la importante acá. Sí, pero la decida está perdida. Viene con ética. Ya pasó muchas cosas. Ya se separó. Pasó de todo un poco. Son mucho. Pasó de todo un poco allá, gracias a Dios. Bueno, ¿cuándo? 21 a 30 es jueves, ¿no, Uniceja? Los jueves 21 a 30 estamos en el Ander Movie. Está mi parte, que es la mejor. Y después, bueno, está. Tener a la señora que hace un bricolá. Por supuesto. Hacen bricolá. Ay, hacemos bricolá tan lindo, tan lindo, tan lindo, tan lindo, tan lindo. Ay, qué ganas de hacer. Yo también hago bricolá, chico. ¿En serio hace bricolá? Hacenme una vela en Dora. Te hago un collar con cosas que te sobre, como, no sé, muelas de juicio. Cásate. ¿Y logran estar juntos en el escenario en algún momento? Siempre separadas. Tenés que venir para verlo. Muy bien. La parte más linda es la parte en bricolá. Hacenme una vela en Dora. ¿Una veladora? ¿Una vela en Dora? ¿Una veladora? ¿Una vela en Dora? ¿Una vela en Dora? ¿Una vela en Dora? Bueno. Yo traduzco cualquier cosa. ¿Le deseamos mucho éxito? Ya lo tenemos. No, no, no. Está bien. Pero más, más, un poquito más. En un ratito las vamos a ver jugando. ¿Se animan a jugar con nosotros? No sé. Yo qué sé. Depende en qué. Bueno, va a ver. ¿Está? Vamos a ver qué juego les toca hoy. Perdón. No, no se me va a faltarmos en el juego. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a negociar. Me siento y miraba caminando por la calle y le comentaba lo que hice jabón. Es cierto, lo comentó. ¿Qué comentó? ¿Qué es mi entendido? Lo comentó. De atrás, ¿no? Como de atrás decía. En el sentido, la esténtica, ¿verdad? Yo entiendo, entiendo. Bueno, vamos a compartir mensajes de WhatsApp. Y en ratito jugamos con Alcira y con la Uniceja. ¿A qué van a jugar? Decirla y seguila, ¿no? Ya tengo miedo. Puede ser muy peligroso el decirle y seguila hoy. A verla.